En Invasión 51, señores y señores, tenemos a un cosplayer que tiene ya bastante tiempo de estar en esta onda. Romeo, ¿qué andas? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, pali? Pues mirad, mega emocionado de regresar acá a Invasión 51. Con todos los poderes, señoras y señores, decime, ¿cuál fue tu último cosplay ahorita? Mi último cosplay fue Chico Bestia. Chico Bestia para la Comic Con de El Salvador 2019, ¿verdad? Buenísimo. Vaya, mira, vos llevas, de hecho, dentro del cosplay masculino, que no es tan fuerte en El Salvador como el femenino, de hecho, creo que en ninguna parte del mundo es más fuerte. Entonces, ¿por qué incurrir en esta rama de cosplay masculino? Pues mira, fíjate que yo inicié el cosplay por una amiga, que me llevó y todo, entonces se me quedó aquello de puya. ¿Quién es la manzana? No, no, Michelle. Michelle Ferrer, saludos a Michelle Ferrer. Saludos a la Michi. Hola, Michi, ¿cómo estás? Que ya vino de Inglaterra, ya hay todo. Oh, ¿verdad? ¿verdad? Vale, entonces, ¿te metiste y cuál fue el primero? El primero fue el Ayagami, el de Kira, bailarín, ya. Entonces, me metí en esto y pues fue un gran show. Antes que nada, quisiera preguntarte cuál es tu gran sueño como cosplayer. ¿A qué aspiras llegar? O sea, ese ya es como el mensaje final. ¿A qué quieres llegar? Pues mira, como sueño como tal, tal vez a largo plazo o a mediano plazo sería cool, por ejemplo, hacer algún negocio, algo relativo siempre como a lo de los cosplays, pero que la gente se pudiera lucrar de eso, porque hoy en día se da aquello, por ejemplo, de que las personas hacen cosplay y regalan su trabajo. O sea, se esfuerzan en eso y la gente llega como, ah, de aquí vengo, ahí nadie les paga. Entonces, sería chico, por ejemplo, recrear algo, pues así, de que la gente valore mucho el trabajo de los cosplayers en ese tipo de cosas. Antes de cerrar, mi querido Romeo, redes sociales. Pues mira, yo soy en Instagram como arroba me, romeomeo, y en Facebook como romeomeo. Pueden buscar ahí, estamos para lo que necesites. Para lo que quieras, para lo que quieras. Ey, para toda la buena banda, yo soy el palo, por lo que quieras, para lo que necesites estos Invasión 51. Esta es la primera de muchas entrevistas que vamos a hacer con mi gran brother Romeo. Así que, sigan con nosotros con Punch en todas las redes sociales. Danos like en Facebook como Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube como Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51. ¡Gracias!